Te conozco desde antes que nacieras Muy buenos días para todos, buenos días niños y niñas Bienvenidos a esta catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística Muy buenos días Úrsula, buenos días Luzmi Buenos días compañeras, espero que se encuentren bien Buenos días niños y familia, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes En sus hogares Buenos días Fanny, buenos días Úrsula, buenos días familia en casa Y a cada uno de los niños, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y otro sábado más compartiendo con ustedes la catequesis Niños, muchísimas gracias por habernos enviado sus compromisos Y para iniciar el día de hoy con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima Vamos a ponernos en actitud de oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, gracias por estar hoy entre nosotros Por escuchar siempre nuestras alegrías y tristezas Cada día, aunque no te veamos, vamos descubriendo como Tú nos amas Quédate con nosotros Señor Amén El amén nosotros decimos siempre al finalizar una oración Y cuando en nuestras casas también nos decimos al levantarnos de la mesa A ver a Dios se lo pague, amén Y ahora vamos a enseñarle un poco a los niños Por qué decimos amén Amén, ¿qué significa amén? Amén significa así sea Cuando el niño dice Dios se lo pague por dar la comida o por hacer algún favor Ese Dios se lo pague, amén Entonces significa así sea Para que ustedes también niños en sus casas sepan por qué decimos amén A cada oración que hacemos al terminar de rezar y decimos amén Entonces amén, ¿qué significa? Significa así sea Así sea También significa yo creo así Nosotros afirmamos que cuando estamos agradeciendo, como decía Fanny Que Dios nos lo fue a pagar Entonces decimos amén Yo creo que así será, así sea Así mismo Y como dijimos, ¿verdad? Vamos a recordar nuestro encuentro anterior Que se trataba de la paz y la alegría Nuestra palabra mágica era la paz La paz en ese encuentro, ¿verdad? Tuvimos también un pequeño video del sacerdote En qué momento de la misa nosotros anunciamos esa paz Jesús se quedó con los discípulos y les regaló ¿Qué les regaló? Les regaló su paz Estuvo ahí, como siempre, los discípulos incrédulos En aquel evangelio del encuentro anterior Entonces, hoy nosotros En nuestro encuentro del día de hoy Dice, Jesús nos conoce y está con nosotros Continuamos un poquito más de lo que era el encuentro anterior De paz y tristeza, hablamos, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer que Él a nosotros A cada uno de nosotros nos conoce Los niños en sus casas, ustedes niños Nos han enviado sus fotitos de sus compromisos Nuestro compromiso anterior fue ¿Cómo nosotros vamos a dar paz a nuestra familia o a nuestros amigos? Eso fue lo que era el compromiso Y muchos niños nos enviaron sus fotitos Y que en estos momentos están saliendo en imágenes ¿Es cierto, Úrsula? Así mismo, le agradecemos a todos los niños En especial a la familia por el acompañamiento que estamos recibiendo Y que la alegría del Señor siempre albergue sus hogares Y continúen con la catequesis en casa Así mismo, y en nuestro corazón Que Luzmi nos va a mostrar Están guardados todos esos compromisos que ustedes nos han enviado Y nuestro propósito de este encuentro del día de hoy Dice, queremos descubrir que Jesús nos conoce Está con nosotros, nos ama y reúne en la Eucaristía Para celebrar su amor Ese es el propósito de nuestro encuentro del día de hoy Y vamos a descubrir dónde en la Eucaristía Jesús nos regala su amor Y qué momentos de la misa O en qué momentos nosotros vemos que Jesús nos regala su amor Y para eso, en nuestro momento de experiencia Tenemos un pequeño juego, ¿verdad? Así mismo, Fanny, me voy a ir junto a Luz Porque en este momento vamos a hacer Un poquitito de lo que cotidianamente vamos haciendo Por ejemplo, el respirar, el jugar, el reír Será que es muy importante para nosotros eso en nuestra vida Entonces ahora le voy a invitar a Luzmi Que Luzmi, puedes ponerte esto en la nariz Así Voy a contar hasta 5 y después te quitas 1, 2, 3, 4, 5 Te puedes quitar ¿Cómo te sentiste Luzmi? Y me sentí un poquito frustrada porque no tenía aire No tenías aire No tenía aire Qué importante es para nosotros el aire, ¿verdad? Sí ¿Cómo notás la presencia del aire vos en Luzmi? Y notamos la presencia del aire cuando respiramos Cuando podemos hacer esto Y después es donde todo el aire entra en nosotros Y nos da, no podemos vivir, vamos a decirte Claro, por eso es importante para nosotros el poder respirar El poder aspirar ese aire para poder vivir El oxígeno que respiramos Eso es lo que nos mantiene vivos Ahora, quiero que Ahí tenés, veo unas flores Quiero que agarres y huelas Un poquitito Que aspires ese aroma tan rico de las flores Está rico Está rico Sí Te gusta mucho Está muy bueno ¿A quién no le gusta el olor de las flores, por ejemplo? Sí, hay personas que somos un poquitito alérgicas Pero siempre oler significa querer oler bien Nadie quiere oler cosas feas Sino siempre queremos oler cosas ricas Cosas que nos alegran el alma A ver, Luzmi, ¿vos por qué crees que es importante el oler bien? O el oler ciertas cosas que a veces son desagradables o agradables Y la verdad que nos hace sentir muy bien el oler buenas cosas Como esta flor, por ejemplo, que te hace oler O sea, perfuma, por ejemplo Nuestra capilla, nuestras iglesias Es algo muy lindo Te sentís a gusto en un lugar donde huele bien Sí Entonces es muy importante para nosotros también el oler bien Y el que huela bien todo a nuestro alrededor Cuando vos mirás un corazón, Luzmi ¿Qué es lo primero que se te viene en la cabeza? Y la verdad que mi familia Porque en ellos la represento en un corazón lleno de alegría En a cada uno de ellos ¿Y por qué decís que a tu familia? ¿Qué sensación nos transmite el corazón cuando el corazón late? Y porque me da mucha alegría, verdad Y mi corazón late muy fuerte cada vez que estoy con mi familia Y es para mí la alegría y el amor a ellos Así mismo, el corazón Más bien nosotros lo relacionamos con el amor ¿Se acuerdan de nuestro encuentro número 5? Que hablaba que a los discípulos les ardía ese corazón Así es, cuando nosotros sentimos el amor Muchas veces palpita nuestro corazón Se siente a gusto Se siente una sensación muy linda Cuando yo te muestro esta carita que está muy sonriente ¿Qué es lo primero que se te viene en la cabeza? Y se me vienen los momentos en los que estoy feliz Y me río mucho con mis amigos, por ejemplo ¿Por qué es importante sentirse alegre? ¿Y por qué te sentís también, como estaba diciendo Mucha felicidad, mucha alegría Al tenerle alrededor tuyo a personas que te aman? Y es lo mejor y es una buena sensación Es una buena sensación Ahora les invito a todos ustedes ahí en casa Y te invito a vos, Luzmi Que cierres tus ojos y pienses que Jesús siempre está contigo ¿Por qué es importante saber que Jesús siempre está contigo? Y porque te hace sentir muy bien El sentirle a Jesús presente en tu vida En tu familia, alrededor tuyo, en todo lo que hacemos De esa manera entonces vos sentís que Jesús siempre está presente A través de nuestros familiares, a través de nuestros amigos Entonces ahora nosotros, Fanny nos va a estar comentando un poquitito De lo que hicimos y tiene creo unas preguntas para Luz Así mismo es Este juego de los sentidos que nosotros acabamos de hacer A ver, Luzmi ¿Qué descubriste con esto? Y descubrí especialmente que no solamente podemos vivir de las cosas materiales Que no solamente nos podemos dejar llevar por lo que podemos tocar y hacer Sino que todo lo que podemos sentir, como por ejemplo, oler una flor, sentirle a Jesús En cada una de esas cosas Muy bien ¿Y todas las cosas que existen se ven con los ojos exactamente? No, no todas las cosas No todas las cosas No todo lo que se ve, se siente O no todo lo que uno cree que existe Lo tenemos que tocar para que exista El aire no lo vemos, como ellos hicieron el juego El aire no lo estamos viendo Entonces no lo podemos tocar tampoco Pero lo sentimos Ese viene a ser nuestro motor para la vida También nos explicó de Jesús A Jesús, ¿dónde los vemos? Lo vemos en cada hermano, en cada niño que está en la calle En cada persona, en cada uno de nosotros está Jesús Ahí nosotros le vemos Ahí lo sentimos ¿Cómo lo sentimos? Cuando nosotros nos ponemos en actitud de oración Y ahí sentimos la presencia de su Espíritu que nos está ayudando cada día más ¿Y cómo sentimos eso? Con las bendiciones Las bendiciones que tenemos vida Que tenemos salud, que tenemos a nuestros familiares a nuestro lado Y que estemos más contentos con nuestra familia también Así, ¿verdad, Úrsula? Esta experiencia es única para los niños también en casa Así mismo, Fanny Nosotros muchas veces tendemos a materializar todo Como decía Luz Que es necesario poder palpar, poder tocar Pero muchas veces lo esencial es invisible Los ojos decían, ¿verdad? Entonces, ese amor que tenemos por nuestra familia es muy importante Nosotros podemos verle a Jesús en representaciones de imágenes Podemos verle a Jesús vivo en el pan Pero qué importante es lo que decía también Fanny El del poder verle a Jesús en nuestro hermano Por algo Jesús nos creó a imagen y semejanza suya Entonces, cuando nosotros vemos a un hermano Estamos viendo al mismo Dios Así mismo Y ahora nuestro momento del anuncio Nuestro momento del anuncio Tenemos nuestro Evangelio de San Juan Capítulo 21, 6, 13 Como siempre, niños Tenemos que tener nuestro pequeño altar en casa Busquen su Biblia Ahí en el Zócalo va a salir el Evangelio en sí Y presten mucha atención Qué de nuevo pasa con los discípulos Cuando Jesús se les aparece Qué de nuevo ellos se sienten Cómo se sienten En qué momento se les apareció Y qué les regalo Así es que presten mucha atención al video Y luego de la pausa vamos a profundizar nuestro Evangelio Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Y lo hizo de esta manera Simón Pedro Tomás, llamado el gemelo Natanael de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo Iré a pescar Ellos contestaron Nosotros también vamos contigo Fueron y entraron en la barca Y toda aquella noche no pescaron nada Cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa Pero los discípulos no sabían que era Jesús Hijos ¿Acaso tienen algún pescado? No, aún nada Echen la red al lado derecho de la barca Y hallarán Entonces la echaron Y no podían sacarla Por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Oyendo Simón Pedro Que era el Señor Se puso la ropa Porque se la había quitado Para poder trabajar Y se echó al mar Pero los otros discípulos Vinieron en la barca Arrastrando la red llena de peces Porque no estaba lejos de tierra Sino a unos cien metros Cuando bajaron a tierra Vieron brasas ya puestas Y un pescado colocado sobre ellas Y pan Traigan algunos de los pescados Simón Pedro subió a la barca Y sacó la red a tierra Llena de peces grandes 153 en total Y aunque había tantos La red no se rompió Vengan Y desayunen Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor Jesús vino Tomó el pan Y se lo dio Y lo mismo hizo con el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús se manifestó A los discípulos Después de haber resucitado De entre los muertos Bueno niños Ahora ustedes acabaron de ver el video Y vamos a profundizar un poquito Ustedes seguramente Les llama la atención Aquí tenemos las olas En representación A lo que fue nuestro evangelio ¿Verdad? ¿Qué pasó en nuestro evangelio? Los apóstoles Estaban pescando Toda la noche ¿Y qué pasó? Vamos a ver Nosotros también Aquí vamos a pescar Vamos a ser Discípulos de Jesús Aquí en piso ¿Verdad? Y vamos a representar Ese evangelio ¿Verdad? Claro que sí Voy a pescar un poco Un pescadito ¿A quién no le gusta pescar? Yo al menos antes Cuando iba a la pesca con papá Siempre así Entonces te paso Mi pez verdecito Tiene una notita para vos A ver ¿Qué dice? Este pez dice A ver Luzmi Te voy a hacer esta pregunta ¿Qué ve Jesús Cuando llega a la orilla? Jesús cuando llega a la orilla Ve a sus discípulos Se sienten tristes Frustrados Porque no han pescado nada Muy cierto Así como ustedes vieron el video Verán Nuestros discípulos Estaban frustrados Ya nerviosos Porque pescaron toda la noche Estaban cansados Y no había nada Ahora vamos a descubrir Un poco más En la siguiente pregunta Esto de pescar Es todo un arte La verdad que sí Sabes pescar Luz Úrsula Sí sé pescar A ver acá Hay otra pregunta Dice ¿Qué acciones Les realizó Jesús Para demostrar Su presencia A los discípulos? Y al llegar Jesús Junto a sus discípulos Le dice Si tienen algo Que comer Y ellos le responden Que no Entonces Él ahí les dice Para que puedan Volver a tirar Sus redes al mar Y ahí es donde ellos pescan Pero ellos estaban Como estaban cansados Y se enojaron Porque les preguntó ¿Tienen algo para comer? Les preguntó Jesús Ellos ni miraron Quién era No se dieron cuenta Ya otra vez Nuestros discípulos Quién era la persona Que le estaba pidiendo Ese Un poco de comida ¿Verdad Úrsula? Así mismo Ellos son un poquitito Despistados Muchas veces A nosotros También nos pasa Que Jesús Está ahí A nuestro lado Y nosotros No le podemos ver Por nuestra despiste Ahora voy a pescar Este pescadito Que me gusta mucho A ver ¿Qué tiene para nosotros? A ver Leen un poco Úrsula ¿Qué tiene ese pescadito Para vos? ¿Cómo se dieron cuenta Los discípulos Que Jesús Estaba con ellos? En Al pescar Muchos peces Ahí es donde ellos Se dan cuenta Que Jesús Vuelve a hacer el milagro De que ellos Puedan pescar Muchos peces De nuevo Así mismo Es Luzmi Ellos no tenían Absolutamente Nada en sus redes Ni tampoco Confiaron otra vez En Jesús Para que le presten Atención De volver a tirar Eso Sin ganas Ellos tiraron Hacia la derecha Tiraron Y no Era uno Ni dos Ni tres Pescados ¿Cuántos pescados Pescaron ellos? 153 Pescados ¿Y qué Jesús Le tenía preparado En la orilla? Le tenía preparado Un pescado asado Y pan Para compartir Con ellos Y ustedes se dan cuenta En niños Que Jesús Otra vez Se presentó A sus discípulos Pero ellos Siempre Incrédulos Y hay un discípulo Amado Que fácilmente Lo reconoció ¿Quién es ese discípulo Amado de Jesús? El discípulo Amado de Jesús Era Juan Juan Muy bien ¿Y quién fue el que se tiró Al mar? Al reconocer Él no le importó Si estaba hondo ¿Quién fue el discípulo Que se tiró al mar Cuando lo reconoció A Jesús? Fue Pedro 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 se emocionó Tanto que no le importó Los peces que pescaron Sino que él tuvo que tirarse Al mar Para asimilar Lo que estaba pasando No podía creer Que esa red Se llenó tan rápido De peces Así mismo En este En este Anuncio Que Jesús Nos da hoy ¿Verdad? Con el discípulo Amado Y con la persona Que se acercó A él En algún momento De nuestra vida Nosotros Sentimos la cercanía De Jesús Y su amor ¿En qué momento Nosotros sentimos Esa cercanía? Yo al menos Siempre siento Esa cercanía De Jesús En los niños Creo que no En vano Jesús decía Que ellos Que tengamos Ese corazón Como el de ellos Y en cada catequesis Yo puedo sentir La cercanía De Jesús En la sonrisa De ellos En ese Buenos días Aunque muchas veces Estén un poquito Distraídos Como los discípulos Yo puedo sentir Esa cercanía Y ese amor De Jesús Y obviamente En la Eucaristía Ahí es donde Yo le siento Más cerca A Jesús Porque él Se me está entregando Se nos está entregando En cuerpo Y sangre A nosotros Así mismo es Jesús Jesucristo Siempre Está atento A nuestras necesidades Conoce cada uno De nuestros corazones Nos conoce A cada uno De nosotros Nuestras necesidades Nuestras tristezas Como ya lo habíamos visto En otros encuentros Nuestras alegrías Nuestras penas Jesús Siempre nos conoce A cada uno Porque él nos hizo Como dijo Úrsula Hay imagen Y semejanza De él Somos parte De él Entonces Vemos Él nos conoce A cada uno Y nos vemos En cada hermano Cuando ese hermano Está triste Jesús Está triste Y ahí nosotros Nos presentamos Para poder Consolarle Así Como él Consolaba A las personas Que estaban Enfermas Tristes Por muerte De algún familiar También Y nuestra iglesia Nos enseña Es el Señor Esta espontáneamente Profesión De fe Es también Para nosotros Una invitación A proclamar Que Cristo Resucitado Es el Señor De nuestra vida Qué lindo Lo que nos enseña La iglesia Hoy ¿Verdad? Y vos Tienes preparado Un video Verá Úrsula Asimismo En realidad Tenemos una compañera Su nombre es Cintia Ella también Es catequista Y ella preparó Este video Para ustedes Buenos días Querida familia De Cefibe Hoy vamos a conocer Un poquito Nuestro templo Cosas que de repente Vemos Pero no No sabemos Muy bien Para qué sirve O cómo es O qué tenemos Que hacer Al entrar El templo Entonces Vamos a hablar De lo primerito Que vamos a hablar Es de la genuflexión ¿Qué es la genuflexión? Es cuando Apoyamos La pierna derecha Del piso ¿Verdad? Normalmente lo hacemos Para entrar Al templo ¿Verdad? Siempre Mirando Al sagrario Que es donde Se encuentra Jesús Vivo Entonces En ese momento Nosotros tenemos Que tomar Esa postura Que es una postura En la que nosotros Nos hacemos Pequeños Ante una persona Tan grande Y tan maravillosa Entonces Es como un signo De respeto Y siempre Y siempre Tiene que ser La pierna derecha Apoyando El piso Y mirando Al sagrario De repente Hay muchas veces Que lo queremos hacer Mirando el centro Donde está el altar Pero siempre Debe ser Con vista Al sagrario Ahora sí Vamos a trasladarnos Un poquitito A lo que es El altar ¿Qué es lo que pasa En el altar? Y el altar Es Un lugar Tan importante Dentro del templo Porque ¿Qué es lo que pasa? En el altar Que de repente Vemos Como una simple mesa Entonces Se llama El altar Y en ese lugar Es donde El sacerdote Cuando celebra La Eucaristía Hace la Transustanciación ¿Qué significa La transustanciación? Es cuando Esa simple Esa simple Pedazo de pan O de hostia Como les llamamos Y el vino Se convierte En cuerpo Y sangre De Cristo En aquel momento Lo llamamos El momento De la Consagración Entonces A ese A ese momento Se lo dice La transustanciación Y ahora Vamos también A otra parte Muy importante Dentro del templo Siempre Dirigiéndonos Con respeto Y normalmente A este lugar Ingresan Las personas Autorizados Por decirlo así Que normalmente Es el sacerdote Las ministras De la comunión Y los monaguillos Y acólicos Entonces vamos a Apagar un poquito Estas luces Y quiero que se fijen En esa luz Que queda prendida Esa es una señal Que dentro del sagrario O tabernáculo Se encuentra presente En su eucaristía Y si esa luz Está apagada Es porque el sagrario O tabernáculo Se encuentra vacío Entonces Eso es lo que Queríamos Enseñarles Un poquitito Que es un tema Muy importante Que de repente Desconocemos Entonces unos términos También que de repente Cuestan un poquitito Pero No son muy difíciles Tampoco Así que un saludo Y bendiciones para todos Muy bien Entonces Prestaron atención Ustedes niños Al video Verdad Que nuestra compañera Con todo el amor Nos ha preparado Para ustedes Para que ustedes Puedan entender Lo que es Una genuflexión Lo que es El altar Lo que es El sagrario Y la luz Que está En el sagrario Prestaron atención Verdad Que es la genuflexión Es cuando nos Arrodillamos Y estamos ahí Para entrar A la catequesis A la iglesia Perdón O a estar Enfrente Al santísimo Hacemos la genuflexión Y nuestra rodilla Como la compañera Nos explicó Tiene que estar Bien puesta En el piso Y después de hacer Toda la señal De la cruz Recién nos levantamos Y después Nos mostró El altar Que hay en el altar Que es lo que nos Presenta El sacerdote En el altar El sacerdote En el altar Que hace La consagración Del pan Y el vino Que son El cuerpo Y la sangre De Jesús Se convierten En eso Y como era Que se llamaba eso Transustanciación Ese es el cuerpo Sagrario Que es lo que está Siempre En la iglesia Y tiene una lucecita Una lucecita En el costado ¿Qué significa eso? Significa Que Jesús Está presente Ahí Que te está Esperando A ti Que te está Esperando A ti Niño A ti Niña A sus padres Es a la familia Entera Que los está Esperando Ahí ¿Para qué? Para que ustedes Vayan A orar A sentir La presencia De nuestro Señor Jesucristo En la vida De cada uno De ustedes A poner En sus manos Todas sus Tristezas Todas sus Alegrías Todos sus Dolores Todos sus Sentimientos Ese amor Hacia Él Y poder Pedirle También Por la salud De algún familiar Por el Trabajo De alguno De los Amigos Siempre Jesús Está presente Ahí Y esperando Por cada uno De ustedes Y por cada uno De sus padres También ¿Por qué no De sus hermanos Mayores? ¿Verdad Úrsula? Así mismo Así de lindo Como nos estaba Explicando Fanny Nosotros En ese sagrario En ese tabernáculo Le tenemos A Jesús Eucaristía Él está Verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar A Él Le debemos Todo el honor Y toda la gloria Porque Él Es el Rey Entonces Cuando nosotros Sintamos Esa necesidad En nuestro corazón Ya cuando Nos permitan Volver A la iglesia En nuestras Actividades Normales Podernos Acercar Verdaderamente De corazón Porque el Señor Nos conoce Nos conoce Desde antes Que nosotros Naciéramos Incluso Él Ya tenía Un plan Con tu nombre Con mi nombre Con el nombre De Fanny Con el nombre De Luz Con el nombre De cada uno De nosotros Entonces Hoy El Señor Te invita A que Él acerques Tu corazón Porque Él Verdaderamente Conoce A sí mismo Úrsula Y en nuestro Momento De compromiso Y misión Luzmi ¿Qué tenemos Para hoy De este Encuentro Maravilloso Que tuvimos? Hoy Nuestro compromiso Es Para cada niño Es Decirle a una persona Lo que hemos aprendido Hoy Y especialmente Lo que es El Sagrario O Tabernáculo Como nos Estaban mostrando Cintia en el video Ella nos iba Explicando Y entonces Eso es lo que Nosotros vamos A decirle A nuestra familia A nuestra mamá A nuestro papá A nuestro hermanito A alguien Que no sepa Todavía el significado De eso Y así Poder explicarle Y decirle Ese es El compromiso Que en este día Vamos a guardar En el corazón De María Que es nuestra Cajita Que habríamos Hecho nosotros Y donde estará Guardado todo Así mismo Así es que Niños Ustedes tienen Ahí en el Zócalo Tienen los números De teléfono A donde pueden Enviar sus compromisos Y para la siguiente Catequesis Presentamos A las personas A la gente Que ustedes Si están cumpliendo Con este proceso Del precatecumenado No se pierdan Niños Por favor Envíennos Los Los compromisos Para que nosotros Podamos saber Que ustedes Si están Participando De esta catequesis De esta misión De este proceso De nuestro Precatecumenado ¿Verdad Úrsula? Así mismo Y ahora Para despedirnos Vamos a acercarnos A nuestro altar Hoy le tenemos A Jesús Y le tenemos A nuestra Madre María Madre de Jesús Madre nuestra Presente Hoy Ella comparte Como cada Sábado Estos encuentros En ella Queremos guardar Todo lo aprendido En nuestro corazón Y también Depositarlos Al corazón De ella Ahora Para finalizar Nuestro encuentro Vamos a ponernos En actitud De oración Y vamos A dirigirnos A nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra Madre María Santísima En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Te doy Gracias Porque siempre Estás presente En nuestras Alegrías Y tristezas Gracias Señor Por este Encuentro Porque tú Nos conoces Conoces Cada uno De nuestro corazón Y a ti Madre María Santísima Cúbrenos Bajo tu Manto Misericordioso Y maternal E intercede Ante tu Hijo Jesús Por cada Petición Jesús Te doy Gracias Porque estuviste En mis momentos Difíciles Y en mi Momento De tristeza Gracias Señor Porque estuviste En esos Momentos De alegría En donde Pude estar Muy feliz Y sentir Tu presencia Señor Gracias Señor Porque compartes Todo con Nosotros Gracias Gracias por tu Presencia En las Alegrías Y tristezas Gracias por Conocernos Y amarnos Gracias a ti Madre María Por cuidar Nuestro corazón Cúbrenos Ampáranos E intercede Por nosotros Tus hijos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos niños Nos despedimos De ustedes Hasta el siguiente Encuentro Y envíenos Sus compromisos Como siempre Hasta el próximo Sábado Conozco Desde antes Que nacieras Sé tu Es Tú eres Santo Tú eres Digno De recibir Muy buenos días A todos Los que nos siguen De sus hogares Un gusto Volver a compartir Con ustedes Este espacio De catequesis Buenos días Sandra ¿Cómo estás? Buen día Javier Un gusto Volver a compartir Hoy con los padres Que acompañan A sus hijos En el proceso De iniciación A la vida Eucarística Quiero presentarles Al matrimonio De Fernando Ugarte Y Luján Melgarejo Que hoy vienen A acompañarnos En este programa A compartir Su experiencia Fer Luján Bienvenidos Muchas gracias Sandra Muchas gracias Javier Y muy buenos días También a toda La teleaudiencia Y bueno Feliz de poder estar aquí Y poder compartir Un poquitito Lo que vivimos Día a día Mira Súper feliz Por estar aquí Muchas gracias Por este espacio Y bueno Vamos para adelante Excelente Un gusto que puedan Compartir con nosotros Igualmente Para poder avanzar Justamente dentro De este itinerario Catequístico Recordamos que estamos En la etapa Del precatecumenado Y antes de iniciar Le pido a Sandra Que pueda compartir Con nosotros Lo que vivimos Del programa anterior En la catequesis Anterior Aprendimos Que Jesús Es quien comparte Con nosotros Nuestras alegrías Y nuestras tristezas En ese contexto Queremos mostrar Las imágenes De las familias Que han compartido Sus compromisos Dedicando un tiempo A la oración Realizando Algunas tareas Familiares Recordándonos Que Jesús Es quien nos acompaña En todo momento De nuestra vida Y para dar inicio A nuestro encuentro ¿Cómo no aprovechar La visita De nuestro cantautor Católico Fer Al quien pido Una canción Para el Padre Y para eso Invocamos a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre Padre del Hijo Del Espíritu Santo Amén Derrama tu unción Derrama tu unción Que tu espíritu Venga a obrar Derrama tu unción Derrama tu unción Que tu espíritu Que tu espíritu Que tu espíritu Venga a obrar Con poder Derrama tu poder Te pedimos Espíritu Santo Que se derrame Abundantemente Tu amor Tu misericordia Para que este momento De compartir Sea un momento Único No como cualquier otro Sino un momento En el que Tu Espíritu Santo Pueda abrir Nuestro corazón Pueda abrir Nuestra mente Para que podamos Comprender Todo lo que el Padre Puede decirnos En este día Amén En este espíritu De gozo Presentamos Nuestro tema De hoy Es Jesucristo Nos conoce Y está con nosotros El propósito Es reconocer Que Jesucristo Es que Está Al tanto De toda nuestra vida Está siempre Con nosotros Que nos Reúne en la Eucaristía Para darnos Su amor Javier Les pedimos A las familias Desde sus hogares Que piensen En una situación Que haya sido De mucha tristeza O alegría Y tengan en cuenta También Traten de recordar Los nombres De cada una De esas personas Que estuvieron En ese momento De su vida Les damos Un tiempo Para que vayan Pensando Mientras Compartimos Con nuestros invitados Sus experiencias Fer Luján En este Momento De experiencia Nosotros vivimos Muchas situaciones Tristes Difíciles Pero Siempre nos toca Seguir adelante En este camino De la vida En este sentido Fer me gustaría Compartir O sea Te pediría Si podías Compartir Con nosotros Alguna situación De tristeza O de alegría Y sobre todo Pensar Si hubo Una persona Que te ayudó En ese momento Una situación Una buena situación Que me ocurrió En la vida Justamente Fue el terminar La universidad Porque fueron Cuatro años Y medio De estudios De sacrificios Muchas veces Tristeza Amargura Frustración Sin embargo Luego de Haber avanzado Todo eso El haber logrado El haber conseguido Ese propósito Que me puse En el primer momento Fue algo fantástico Desde la ayuda De Dios Pude llegar A la meta Y la persona Que me ayudó Mucho A enfocarme Para caminar Hacia este objetivo Fue mi mamá Rosa Que seguro Está viendo Que me dijo Nunca Vayas A soltar Tu mirada Del enfoque Que el Señor Va a estar Contigo Así es que Continúa Y fue así Que llegué Excelente Luján Y en tu caso ¿Tenías alguna Situación similar? Bueno Yo quiero contar Una situación Difícil Una situación Triste Donde Bueno Fue realmente Cuando mi papá Falleció Mi papá Enfermó de cáncer Y Fue todo Muy Muy duro Yo soy la única Hija Mujer Y esto Trabajo En el área De salud Entonces Más o menos Mis dos hermanos Eran Encárgate vos Ve vos Soluciona vos Vos pasa al frente Entonces Era yo la que estaba Con él Iba al oncólogo Iba a estos Los tratamientos Bueno Fue muy fulminante Unos cuantos meses Estuvimos así Esa situación dura Triste Difícil De tener que Cambiar esa cara De dolor Para mostrarle Esa cara De alegría A él O de fortaleza O de vamos Que se puede Bueno y ese fue Un momento triste El tener que Despedir Despedir En su momento De partida Aunque sabemos Que Sabemos que En algún momento En el cielo Vamos a volver A encontrarnos Y las personas Que estuvieron Conmigo Que me estuvieron Sosteniendo Fueron los amigos Los amigos En Cristo Especialmente Para mi comunidad Las personas Que estuvieron ahí Que me estuvieron Acompañando Me estuvieron Dándole Dando ese ánimo De decir Vamos que si se puede Vos podés Fuerza Y bueno y así fue Eso fue Fue una historia Para mí Excelente De esta manera Así como Nos damos cuenta Que Fer Y Lujam Tuvieron A su lado Personas que Le estuvieron ayudando Apoyando En esas situaciones Nosotros también Vemos que Todos tenemos Siempre Alguien que Nos apoya Nos ayuda Nos da ese ánimo Esa fuerza De poder seguir adelante De esta misma manera También Dios Se hace presente En nuestras vidas En esas situaciones Tristes En esas situaciones Alegres Siempre Regalándonos Su paz En este momento Del anuncio Quiero invitarles A cada uno De ustedes A ponernos En esa actitud De oración Y escucha Para compartir El evangelio De San Juan En este video Después de esto Jesús se manifestó Otra vez A sus discípulos Junto al mar De Tiberias Y lo hizo De esta manera Simón Pedro Tomás Llamado el gemelo Natanael De Caná De Galilea Los hijos De Zebedeo Y otros dos De sus discípulos Simón Pedro Les dijo Iré a pescar Ellos contestaron Nosotros también Vamos contigo Fueron y entraron En la barca Y toda aquella noche No pescaron nada Cuando ya amanecía Jesús estaba En la playa Pero los discípulos No sabían Que era Jesús Hijos ¿Acaso tienen algún pescado? No Aún nada Echen la red Al lado derecho De la barca Y hallarán Entonces la echaron Y no podían sacarla Por la gran cantidad De peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Oyendo Simón Pedro Que era el Señor Se puso la ropa Porque se la había quitado Para poder trabajar Y se echó al mar Pero los otros discípulos Vinieron en la barca Arrastrando la red Llena de peces Porque no estaba Lejos de tierra Sino a unos cien metros Cuando bajaron a tierra Vieron brasas ya puestas Y un pescado Colocado sobre ellas Y pan Traigan algunos De los pescados Simón Pedro Subió a la barca Y sacó la red Esta tierra Llena de peces Grandes 153 en total Y aunque había tantos La red No se rompió Vengan Y desayunen Ninguno de ellos Se atrevió A preguntarle ¿Quién eres tú? Sabiendo Que era el Señor Jesús vino Tomó el pan Y se lo dio Y lo mismo hizo Con el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús Se manifestó A los discípulos Después de haber Resucitado De entre los muertos En este evangelio Jesús se presenta nuevamente Ante sus discípulos En esta ocasión En una situación Cotidiana Donde le encuentra A sus discípulos Frustrados Porque no consiguieron Pesca Él los anima Los conforta Les da el alimento Y los invita A que cada uno Coloque Su parte De esta misma manera También Nosotros nos encontramos Muchas veces En situaciones similares Donde Jesús Es quien Nos trata Con cariño Él nos conoce De lo más profundo De nuestro ser Pero nosotros Aunque vemos Sus obras Muchas veces No conseguimos Reconocerlo Hasta que alguien Nos dice Es el Señor En este diálogo Me gustaría Compartir con Fernando Y Luján A ver si En qué momento Ustedes De la vida Han identificado Justamente La cercanía De Jesús El amor De Jesucristo Bueno Uno de los momentos Donde más Pude experimentar Fue cuando Quedé embarazada Nosotros tenemos Tres hijos Y cuando quedé embarazada De mi primer hijo Tuve un embarazo Desde el inicio De alto riesgo Tuve un sangrado Muy grande Donde tuvo un desprendimiento Del 75% De la placenta O sea Mi bebé Estaba adherido 25% Nomás al útero En ese momento El médico Me dijo No podemos hacer nada Es esperar Que bebé Se vuelva a adherir Otra vez Que la placenta Se vuelva a adherir Al útero Y vos no tenés Que hacer nada Vos no tenés Que hacer Ni un mínimo esfuerzo Ni siquiera Para irte al baño Vos sola No tenés que esforzarte Te tienen que levantar Tenés que ir O sea Tenés que estar acostada Prácticamente 100% Y fue ahí Donde yo pude Experimentar Realmente La cercanía Y la presencia De Dios En mi vida Ahora porque yo Yo sentía Dentro mío Que me decía Tranquila Vos solo confía No va a pasar nada Bebé va a llegar A término Y bueno Y la persona Que estaba conmigo Era Fer Porque Fer Era el que tenía Que hacer todo También Quien te interrumpa Pero ¿Te recordás Cuando habían De repente Aparecían sacerdotes Llevando la comunión Por ejemplo En casa Era impresionante La mano de Dios Sí Era impresionante Y bueno Fer tenía que hacer Todo por mí Fer Fer tenía que Levantarme A la madrugada Él tenía que Alzarme Llevarme O sea Él era Mis brazos Mis manos Mis pies A todos Espectacular Así como Ora a Dios Hoy ya tienen Sí Tiene un tres Según ustedes ¿Qué facilita Que podamos Reconocer Justamente a Dios? ¿Sabes que Cuando Esta pregunta Es muy interesante Porque lo que Facilita mucho Es el tener Amigos En Cristo Justamente lo que decía Hace rato Luján De la situación De su papá Que eran los amigos Era la comunidad Que estaba cerca La que decía Ánimo Vamos Fuerza Pero En los momentos Eso es En los momentos Tristes Siempre Cuando Están los amigos Están las personas Que te dicen No solamente Vamos a salir Sino Confía en Dios Acércate a Dios Un ejemplo Así súper claro Que tengo Por ejemplo Javier Fue mi compañero De trabajo Y muchos momentos Malos pasé En mi vida Y cuando Trabajábamos Por ejemplo Hablábamos de Dios Hablábamos Sobre nuestras vidas Él me hablaba Cuando hacía La catequesis Y esas son Las cosas Que te acercan A Dios Y Y es ahí Donde Focalizas El amor De Jesús En tu vida Excelente Entonces Podemos decir Entonces Que una vez más Jesús Está presente En nuestras vidas Sí No importa Cuán complicado Cuán frustrado Nos sintamos Él siempre está ahí Y donde lo podemos encontrar Donde lo podemos Reconocer En la Eucaristía Ahí es En donde Él se nos Presenta Se nos da En su palabra Se nos da En cuerpo Y sangre Más que Sentirnos Bendecidos Al estar En una Eucaristía Es sentir La presencia De Dios En ese lugar Después de este hermoso compartir Y reflexionar Del Evangelio Quisiera compartir También lo que nos enseña La Iglesia Es el Señor Esta espontánea Profesión de fe Es también Para nosotros Una invitación A proclamar Que Cristo Resucitado Es el Señor De nuestra vida Y el Catecismo Nos dice Por la consagración Se realiza La transustanciación Del pan Y del vino En el cuerpo Y la sangre De Cristo Bajo las especies Consagradas Del pan Y del vino Cristo mismo Vivo y glorioso Está presente De manera real Y sustancial Con su cuerpo Su sangre Su alma Y su divinidad Quiero recordarles En este momento A todos Que no olvidemos A la Santísima Virgen María Así como ella Nunca dejó de lado A Jesús Ella intercede Por nosotros Para que nosotros Tampoco Nos alejemos De este camino Que queremos Nos lleve Hasta Jesús Pida a los padres Que hoy nos acompañan A dar un compromiso Para que también Las familias Que están viendo Este programa Lo puedan realizar En esta semana Y el compromiso Que nosotros Solemos hacer Con los niños Y que también Invito a toda La audiencia A hacer A los padres Especialmente Es a Hacer Gestos con los niños Gestos de amor Actos de amor Con ellos Pero también El compromiso De darles a ellos Es dar la bendición La bendición a ellos Antes de dormir Por ejemplo Y también Antes de salir De la casa Nosotros hacemos eso Y ya para ellos Es una costumbre ¿Por qué? Porque ellos dicen Mami la bendición Cuando vamos a dormir Porque eso Nosotros estamos Enseñando Y acercándole A ellos Un poquito A Dios Cada día Mostrándoles Que Dios Está presente En su vida Que el Señor Está presente Y que les protege A través de esa bendición Que le damos Que se vuelva Un hábito Que se vuelva Un hábito Exactamente Y es muy bueno Volver a las costumbres Que nos heredaron Nuestros padres ¿Verdad? Esperamos que la audiencia También pueda compartir Con nosotros Sus experiencias Aquí en el Zócalo Vamos a dejar Nuestros números De teléfono Y esperamos Las fotos O cualquier comentario Que quieran aportar Para esto Quiero también Para ir cerrando Las gracias Nuevamente A Dios Todopoderoso Por este momento De catequesis familiar Donde experimentamos Que Jesús Es Quien nos acompaña Siempre Agradezco también A Fernando A Luján Por habernos acompañado Nos despedimos De la teleaudiencia Hasta el próximo programa Y le dejamos Con una canción De Fernando Chau chau Venimos a cantar Venimos a alabar Al que reina En el cielo Venimos a adorar Venimos a exaltar A Jesús Rey del universo Oh, sana Oh, sana Al rey Oh, sana Oh, sana Al rey Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Oh, sana Muy, pero muy Buenos días A todos en casa A los preadolescentes A toda la familia Ahora vamos a estar Compartiendo este espacio Que está dedicado A los preadolescentes Esta es la catequesis De iniciación A la vida cristiana De los preadolescentes Bienvenidos sean todos Bienvenida María José Que me va a estar Acompañando también En este día Como todos los sábados Bienvenida Mirna Bienvenidos chicos ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Y con todo el ánimo Para lo que le tenemos Preparados hoy En este día Nos estamos vistiendo De gala Porque llega Ese momento Culmen De nuestra unidad Donde vamos a realizar Esa celebración En la que Jesús mismo Va a hacernos entrega De esa cruz Esa cruz Que para nosotros Tiene un significado Muy especial Vamos a iniciar Entonces este día Con esa oración Invocando A la Santísima Trinidad En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Te pedimos Señor Jesús En este día Que derrames tu gracia Y tu bendición Sobre cada uno De nosotros Sobre las familias Que en este momento Están compartiendo Con nosotros Para que podamos Señor Salir victoriosos De esta enfermedad Y de todos los problemas O las dificultades Con las que nos encontremos Señor Queremos darte gracias Por este hermoso día Que nos regalas Por un día más de vida Por nuestras familias Por nuestra salud Amén Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como estábamos compartiendo Hace un minuto Entonces el día de hoy Vamos a estar Descubriendo un poco El significado De ese signo Que vamos a recibir En este día En esa celebración Entonces vamos a invitar A todos los padres Que vayan buscando En sus casas Algún crucifijo Alguna cadena Que tenga una cruz Para poder iniciar En este día Y acompañar también La celebración Desde sus hogares Pero antes que nada Vamos a hacer una pregunta De por ahí Ustedes se preguntaron ¿Por qué este año Está dedicado Al año de la palabra? Habrán escuchado Que este 2020 ¿Verdad? Se llama El año de la palabra Quien el arzobispo Edmundo Valenzuela En la persona De él Había declarado Este año Como año de la palabra ¿Por qué eso María José? Porque este año Coincide con los 50 años De la Federación Bíblica Católica Y también Con los 1600 años De la muerte De San Jerónimo Que como sabemos Es el gran traductor De la Biblia San Jerónimo Fue quien tradujo La Biblia Que hoy todos nosotros Conocemos en casa Hay una frase Que yo tengo aquí Escrito porque me encanta Decía San Jerónimo Que el desconocimiento De la Escritura Es también El desconocimiento Del propio Jesucristo ¿Por qué? Porque en esa Sagrada Escritura Es donde nosotros Vamos descubriendo A ese Jesús Y también lo que Él quiere De cada uno de nosotros ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a ser? Entonces este año Está dedicado Al Año de la Palabra Porque queremos ensalzar Esa vida de Jesús En el Evangelio En las Escrituras Para que en casa Podamos rezar más Podamos conocer un poco más Y desempolvar nuestras Biblias Y conocer acerca De lo que Jesús quiere Para cada uno de nosotros Entonces por eso Estamos recordando este año Como el Año de la Palabra Y centrándonos un poco En esa catequesis Que hoy vamos a descubrir Vamos a tocar La Cruz ¿Quién no ha conocido? ¿Quién no ha visto La Cruz en algún momento? En nuestras casas Todo cristiano católico Tiene una cruz Ya sea en el Rosario Ya sea en nuestro altar O en cualquier lugar De nuestra casa Encontramos ese crucifijo ¿Pero qué significa La Cruz para nosotros más? Bueno, primeramente Lo que yo les quiero contar Un poquito es Acerca de su significado En la Antigüedad Antes la Cruz Se utilizaba Como un instrumento De tortura Y como O sea Un lugar de burla Para que las personas Condenadas Ya sean culpables O no Tengan una muerte lenta Y también para que sufran Mucho ahí Así como Jesús Él fue clavado En ese madero Sin ser culpable Pero hoy En día Para nosotros Esa Cruz Dejó de tener Ese significado Jesús sabía Que al morir En la Cruz Iba a padecer Todos los dolores Que ustedes Y nosotros Conocemos Verá La flagelación Y la pasión De nuestro Señor Jesucristo Pero Él se entregó De forma voluntaria Por mí Por Majo Por cada uno De ustedes En sus hogares También ¿Por qué? Porque Jesús Quiso manifestar Su amor Para con nosotros Pero ¿Qué nos dice La Cruz Al mundo Hoy en día? Dice que la Cruz Es el símbolo Del cristiano Que nos enseña Cuál es la vocación Que cada uno De nosotros Tenemos Para nuestra vida La Cruz Ofrece al hombre Moderno Un mensaje De paz Y de amor Es el signo De nuestra reconciliación Definitiva Con Dios De amor Esa Cruz Nos cuenta La pasión Y la muerte De nuestro Señor Jesucristo Pero también Su gloriosa Resurrección Con la muerte De Jesús Él destruyó Nuestra muerte Y con su resurrección Restauró Nuestra vida Es por eso Que a la Cruz También se le llama Árbol Donde fue clavado La salvación Satanás Odia a la Cruz ¿Por qué? Porque en ella Fue donde Jesús Le venció Venció la muerte Humildemente Él decidió Morir de la peor manera Para demostrarnos A nosotros Que nos amaba Por la redención De nuestros pecados Entonces Vamos a descubrir En el siguiente video En donde nuestro Nuestro Papa Francisco Nos va a dar Un cierre Acerca de Qué significa La Cruz Para el Cristiano Y cómo debemos Cargar esa Cruz En nuestra vida Entonces pongan Mucha atención A lo que el Papa Francisco Quiere decirnos Para explicarnos Lo que significa La Cruz Para el Cristiano Queridos hermanos Y hermanas En este tiempo De preocupación Por la pandemia Que está afectando El mundo Podríamos pensar Que Dios Está ausente Que no se interesa Por nosotros Y por nuestro sufrimiento Ante estas preguntas Que afligen Nuestro corazón Nos ayuda A la narración De la pasión De Jesús Que nos acompaña En estos días La pasión Nos habla De un Jesús Pacífico Indefenso No de un Mesías Potente Y vencedor Como se lo imaginaban Los seguidores Que confundidos Y asustados Lo abandonaron Tenían miedo Cuando Jesús muere Es el centurión romano Que había sido testigo De sus sufrimientos En la Cruz De su perdón Y de su amor infinito Precisamente Él es quien declara Verdaderamente Ese hombre Era hijo de Dios Y con estas palabras Manifiesta Que en esa aparente derrota Dios Está presente Verdaderamente A Dios No es posible Conocerlo Y alcanzarlo Con nuestro esfuerzo personal Es Él Quien ha venido A nuestro encuentro Y se nos ha revelado En el misterio Pascual de Jesús En su muerte Y en su resurrección Contemplando a Jesús En la Cruz Vemos el rostro De Dios Que se revela Como es Omnipotente Pero en el amor Porque Él es amor Que no condena Sino que abre Sus brazos Para abrazar Nuestra fragilidad Y la transforma Y la transforma Dándonos vida nueva Saludo cordialmente A los fieles De lengua española Que siguen En esta catequesis A través De los medios De comunicación social En estos días santos Que conmemoramos La pasión Del Señor Jesús Que con su cruz Ha vencido A la muerte Y nos ha dado vida Pidámosle con fe Que convierta Nuestro miedo En confianza Nuestra angustia En esperanza Y nos haga experimentar La cercanía De su amor infinito Que el crucificado Nos conceda ser Cada vez más hermanos Y nos sostenga Con su presencia Que Dios los bendiga Que hermoso El mensaje Donde vamos descubriendo Lo que significa Esa cruz Para nosotros La cruz de Jesús La cruz de amor Y dice Dice uno de los pasajes De Juan En el Evangelio de Juan Capítulo 15 Versículo 13 Dios amó tanto al mundo Que entregó a su único hijo Para que todo el que cree en él No perezca Sino que tenga vida eterna Pero como entregó él esa vida Estábamos hablando nosotros Fue un fracaso la cruz Miren que los discípulos En su tiempo Cuando Jesús Les iba guiando Ellos creían en él Como el salvador Pero cuando Jesús Fue crucificado Los discípulos También tuvieron miedo Y a veces nosotros Tenemos Ese temor En nuestro corazón Del fracaso Que pueda llegar A significar la cruz Pero la cruz No es un fracaso Ni para mí Ni para nadie Porque dice también En otra parte De las escrituras Dice Tomen su cruz Y síganme Abrazar esa cruz De Cristo El padecimiento Esto también Muchas veces nosotros Huimos de las tristezas Huimos de las debilidades O los obstáculos Que se van Enfrentando a nosotros Pero Jesús Nos pide que abracemos Esa cruz Y que la acompañemos Durante todo el camino Entonces eso es lo que nos dice A nosotros también El día de hoy El Señor Para mí Jesús Es mi modelo Más grande De amor ¿Por qué? Porque Él es La persona Que vino Y cumplió Lo que dice Dios Empezó Desde las cosas Más pequeñas Hasta lo más grande Que fue Ir y morir En ese madero Donde murieron Nuestros pecados Nuestra muerte Donde Él nos enseñó A poder revivir de nuevo A poder renacer Él es la persona Que yo les invito a ustedes Como estuvimos hablando En cada una de nuestras unidades A tener en cada momento De sus vidas A poder consolarnos En su cruz No utilicemos esa cruz Como algo No sé Como un símbolo Nada más Sino ver en esa cruz Nuestro renacer Ver a Jesús Crucificado ahí Pensar que Él Dio su vida Por nuestros pecados Entonces Poder pensar Cuando hacemos algo mal Que Él hizo eso Por nosotros Entonces ¿Por qué nosotros No vamos a poder Hacer algo por Él? ¿Por qué no vamos a poder Cargar con nuestra cruz? Entonces Hoy les invito A que ustedes Puedan cargar Con esa cruz Que tienen Que nunca va a ser Fácil de poder Sobrellevarla Pero con la ayuda De Dios De Jesús Será muy fácil Así mismo Porque la cruz Es ese signo De reconciliación Con Dios Ese signo Que nosotros Hacemos Para reconciliarnos Con el mismo Dios Y reconciliarnos Con nosotros mismos Y a su vez También Con nuestros hermanos Nuestra celebración Nuestra celebración De hoy Se basa en eso Y ya se están preparando Nuestros invitados Que van a estar compartiendo En representación De ustedes En sus casas Para recibir El signo De la cruz Entonces En este día Le pedimos también A los padres Que estén atentos A esa celebración ¿Y cómo se divide Esta celebración? Esta celebración Se divide en dos Grandes partes En donde Vamos a hacer Primero el reconocimiento De la palabra De Dios Esa procesión Donde vamos entrando Ellos van a estar Acompañados De sus padres Que también se están Preparando Porque ustedes En casa En casa Papá Mamá Deben de acompañar A sus hijos También En todo este camino En todo este proceso Porque solos No podemos Esta es una catequesis Para preadolescentes Que debe ser llevada Por toda la familia Por todos los que están En casa Sea mamá Sea abuela Sea hermanos Sea quien sea Que les acompañen A ustedes en sus hogares Entonces Descubrir un poco La importancia De esa cruz La segunda parte Es donde compartimos El evangelio Donde vamos a estar Compartiendo ese pasaje De la escritura Donde se manifestó El gran amor Del Señor Y otra de las partes Fundamentales Es donde nosotros Adoramos la cruz De Jesús Porque nosotros Debemos de adorar A ese Cristo Que dio todo por nosotros Que nos ama Que nos quiere Entonces como para Ir sabiendo Cuál va a ser Nuestro compromiso A partir de esa entrega Que vamos a recibirlo acá Y ustedes también Lo van a recibir en casa Entonces ¿Cómo vamos a preparar Y cuál va a ser Nuestro compromiso Que debemos de asumir A partir de ahora El compromiso Que a partir de ahora Vamos a asumir Es a ser fiel En las cosas pequeñas Que Dios nos da Para poder Más adelante Ser fieles En las cosas grandes Que Él nos entrega Decía San Pablo Que Él habla Específicamente Y dice La locura de la cruz ¿Por qué la locura De la cruz? Porque eso es A lo que nos debe De llevar la cruz A ese sentimiento De querer siempre Dar lo mejor Y estar siempre Al lado De nuestro Señor Jesucristo Entonces como un compromiso Muy importante Cuando recibimos Este signo En nuestros Pechos Y vamos a estar Con eso Es que Eso debe llevarnos También a un cambio A una transformación Como decía María José Hace rato A ese renacer De nuevo A ese ser Nueva persona Y a lo largo De todas nuestras Catequesis Nos dimos cuenta Que hacer los compromisos Con Dios No son tan fáciles A veces Él nos pide Cosas grandes Como perdonar No cosas fáciles Como ayudar en casa Como que lo hacemos Más fácil Pero cuando hablamos De perdonar Cuando hablamos De rezar Cuando hablamos De bendecir la mesa Y me gustó mucho La catequesis Que estábamos escuchando Donde decíamos Recuperar esas tradiciones Para los papás La tradición De dar la bendición A nuestros hijos En casa Entonces hoy El compromiso De ustedes Es guardar La palabra de Dios Así como lo hizo María En su corazón Entonces ser como ejemplo Nuestra Madre Santísima Quien le acompañó A Jesús Al pie de la cruz Hasta el último Momento de sus vidas Entonces en este momento Vamos a preparar Nuestro corazón Para que podamos hacer Nuestra oración final En la que María José Va a hacer una oración Para con ustedes Para que podamos después Preparar nuestro corazón Y participar Vivamente En esa celebración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Ilumina nuestra mente Y prepara nuestro corazón Para este momento Que vamos a estar viviendo Ilumínanos Y guíanos Y guíanos Para poder sobrellevar Nuestra cruz Para poder seguir En tu camino Y poder reconocer Que tú eres nuestro camino Nuestra verdad Y nuestra vida Amén Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Entonces le invitamos A todos que se preparen Que estén atentos Y participen vivamente De esta celebración Que viene después del corte Somos Eca de Ví Eres el vagón de la alegría Quiero caminar contigo María André en el dolor y el alma Queridos preadolescentes Estamos reunidos aquí Para encontrarnos con Cristo Y con su cruz salvadora Es Jesús mismo En este tiempo de catequesis Quien nos invita A tomar nuestra cruz Y ser discípulos Y misioneros suyos Reunidos aquí Para recibir la cruz de Cristo Que queremos levantar En medio de nosotros Y en medio de nuestras familias Los invito a cantar con alegría E iniciar nuestra celebración Somos ciudadanos de un mundo Que necesita el vuelo de una paloma Que necesita corazones abiertos Y está sediento de una alma nueva Por eso estamos aquí Contigo puedo escuchar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Dios de la vida Que viene a salvarnos Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanas Hemos iniciado esta celebración Con la señal de la Santa Cruz La señal con la que comenzó Nuestra vida cristiana En el bautismo La cruz que dibujamos en nosotros Cada vez que rezamos Cada vez que iniciamos Nuestras celebraciones Cada vez que invocamos El nombre del Señor En esta celebración Entregaremos el signo de la cruz A quienes crecen En su vida cristiana En la catequesis Para preadolescentes Queridos hermanos y hermanas Dios es palabra eterna Y todo lo que Él dice Se cumple Contemplemos como El designio de salvación Se cumple En la entrega de Jesús En la cruz Tu palabra me da vida Me da vida Me abre el corazón El corazón Tu palabra Tu palabra Inspira Inspira esta canción El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Los jefes de los sacerdotes Dijeron a Pilato No escribas Rey de los judíos Sino Este ha dicho Yo soy el rey De los judíos Pilato contestó Lo que he escrito Escrito está Después de clavar a Jesús En la cruz Los soldados Tomaron sus vestidos Y lo dividieron En cuatro partes Una para cada uno De ellos En cuanto a la túnica Tejida de una sola pieza De arriba a abajo Sin costura alguna Se dijeron No la rompamos Echémosla más bien A suertes A ver a quien le toca Así se cumplió La escritura Que dice Se repartieron Mi ropa Y echaron A suerte Mi túnica Esto es Lo que hicieron Los soldados Cerca de la cruz De Jesús Estaba su madre Con María La hermana De su madre Esposa de Cleofás Y María De Magdala Jesús Al ver a la madre Y junto a ella Al discípulo Que más quería Dijo a la madre Mujer Ahí tienes A tu hijo Después dijo Al discípulo Ahí tienes A tu madre Y desde aquel momento El discípulo Se la llevó A su casa Después de esto Sabiendo Jesús Que todo estaba cumplido Dijo Tengo sed Y con esto También se cumplió La escritura Había allí Un jarro lleno De vino agrio Pusieron En una caña Una esponja Empapada En aquella bebida Y la acercaron Y la acercaron A sus labios La cruz es locura Imitar su conducta Junto conmigo La cruz de Cristo Nos permite Identificarnos Como seguidores De Jesús Como aquellos Que van de camino Junto al Señor Aprendiendo a vivir Como Él Amar como Él Amó Por eso En este momento Los preadolescentes Van a realizar La adoración A la cruz Junto con el celebrante Digamos Juntos Esta oración De adoración Oh cruz Oh cruz Te adoramos Te adoramos Oh cruz Oh cruz Te bendecimos Te bendecimos De ti viene la vida De ti viene la vida De ti la salvación De ti la salvación Aprendiendo a vivir Como Él Amar como Cristo Nos amó En este momento Los preadolescentes Recibirán La cruz Del Señor Queridos hermanos Les confío El siglo De la victoria Del Señor Sobre la muerte La cruz De Cristo Llévenla Por el mundo Entero Como signo Del amor Del Señor A toda la humanidad Y anuncien A todos Que sólo en Cristo Muerto y resucitado Hay salvación Hay alegría Hay amor Hay vida Recibanla Para dar testimonio Del amor Del Señor Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo La cruz del Señor Nos enseña Como hermanos Para celebrar El amor entregado De Jesús Recemos Recemos Todos juntos Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Invito a los preadolescentes Y a sus familias A inclinar la cabeza A extender las manos Para recibir La bendición final Padre de bondad Que en Cristo Muerto en una cruz Y resucitado Para tu gloria Nos has abierto Las puertas De la salvación Vela solicito Por estos hijos tuyos Que hoy comienzan A cargar El signo glorioso De la cruz Para que se alegren Al imitar Tu entrega De amor Y perseveren Con fe inquebrantable En la confesión De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu A todos ustedes Los bendiga Dios Todopoderoso El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste Fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Somos ciudadanos De un mundo Que necesita el vuelo De una paloma Que necesita Corazones Sub